Bueno, ya como estamos en la fase 1, nos hemos reencontrado con personas que queremos mucho y son personas que luchan, trabajan como el que más también, ya que los autónomos lo hemos tenido tan difícil. Bueno, Belén, que la conocí aquí también en esta Costa del Sol, porque ella también vive aquí en la Costa del Sol, aunque un poquito más apartada de Marbella, pero muy cerquita. Y nos conocimos también en una feria que hubo y me encantó conocerla, porque es una gran profesional. Y hoy día que hay también que acoplarse a las nuevas leyes y a las normativas de higiene y el respeto también de todo lo que es el contacto, pues nosotros también con la distancia, pero aunque nosotros lo estamos haciendo, fenomenal, porque la verdad es que sí que hay miedo. Bueno, Belén, que me alegro mucho de reencontrarnos aquí en Puerto Banu, porque también además tenías un pedido aquí que entregar y me dijiste, pues mira, Elena, tengo un pedido en Puerto Banu, nos vemos aunque sea a dos metros de distancia, pero aquí estamos, aquí estamos. Bueno, ¿cómo ha ido todo el encierro? Bueno, el encierro se ha llevado como hemos podido. Me alegro mucho de veros y de saludaros y de saber que estáis bien y que por lo menos estamos fuertes para seguir luchando. Y nada, como tú dices, pues atenernos a todo esto que nos viene, que todo es nuevo, que todo es una incertidumbre, pero bueno, con ilusión. Bueno, Belén, yo quería preguntarte porque has estado adaptado muy bien y además, pues cuando no había mascarilla, tú has hecho mascarilla, junto con tu familia y no has parado, aunque sea también solidariamente, por solidaridad con los demás. Sí, mira, pues me puse en contacto con mi propio ayuntamiento, yo vengo de Torró, el otro extremo de Málaga, y doné 400 metros de tela de TNT y 200 de elástico. Y entonces la misma gente del pueblo ha estado fabricando y ha estado haciendo, o sea, casi una cadena a todos. ¿Que no ha faltado mascarilla allí? No, no ha faltado mascarilla. Bueno, Belén, fíjate que me llamó mucho la atención que me mandaste una tela, fotos de telas que, bueno, que no se descoloren con la energía, bueno, luego para quitar de uso, de un uso solamente, como son los clines que utilizamos. Fíjate, explicame un poquito la normativa que exige y cómo se adaptan los restaurantes, las casas, los negocios, ¿cómo se adaptan a esta normativa, Belén? Pues se adaptan todavía muy prematuramente, porque como, por ejemplo, el tema playas, que es lo que yo trabajo mucho, es que no hay todavía algo claro. Quieren algo que sea limpiable, que sea limpiable. No quieren algo desechable, no quieren algo, porque además es un gasto, algo que tú tengas que entregar cada día a tu cliente y tirar cada vez que ese cliente, y si vuelve otro cliente. Entonces prefieren algo que sea limpiable, que sea muy tratable y eso es lo que buscamos todos, porque es que en la casa, lo que uno quiere en su casa particular es lo que tú quieres luego darle al personal que viene, el cliente que viene a lo tuyo. ¿Cómo se consigue eso? ¿Qué tipo de tela has traído aquí para mostrárnoslo también en vivo y en directo? Tengo algo y tengo más, pero mira, te he traído esta porque es un tejido, que esto es teflón, también lo hay en polipiel. Son tejidos que le echan lejía directamente y con un trapo se quedan limpios. Entonces a mí me gusta ofrecer sobre todo eso, el que la gente teniendo una cosa puesta pueda pasarle un trapo húmedo con lejía y no tienes que estar llevando, desinfectando, lavando, entagrados, que se pueden lavar, son tejidos lavables, pero son tejidos limpiables en el momento. No tienes que desmontar nada, mucho más práctico. Y como por ejemplo tú has traído, cualquier producto vale, porque has utilizado la lejía, cualquier producto es infeczante. Es cloro puro, o sea, es lejía pura. Y yo, mira, lo tengo todavía que me parece que no lo he abierto. Claro, fíjate, y no, ya como lo aplicaste, que la tela pues ni lo siente. No, 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 y esto es un cliente que tengo que llevar, que me la estaría jugando completamente. Mira, 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 fíjate, fíjate, qué maravilla. Y entonces, como la tela no cala, sí le das y se va limpiando, se va limpiando, se va limpiando. Fíjate que las gotitas es que se quedan hasta que no las secas. Y le pasas por todo y lo vas limpiando, lo vas limpiando. Pero vemos el resultado que da, estamos viendo el resultado que da. Ya lo tengo yo a otros años. No esperábamos esto. Hay gente que me pregunta que cuál es el tejido especial para el CODI-19. No hay un tejido especial, el tejido es que se pueda limpiar. Que sea limpiable, que sea desinfectante. Eso es lo mejor que podemos ofrecer ahora mismo. Qué miedo ya que hay solución para todos, con profesionales como es Belén. Belén, ¿dónde podemos encontrarte? Tienes tu página, teléfono, para las personas interesadas, que ahora mucha gente no sabe ni dónde encontrar sitios que hagan esto, que trabajen así, porque es una de las pioneras. Pues, ¿cómo conectar contigo? Pueden buscarme por Tejidos Belén, la página web de Tejidos Belén, o directamente a mi teléfono, 617-55-3880. Y es mi número de teléfono personal, pero lo tengo para el trabajo y personal, porque ahora mismo es noche y día. Hemos estado dos meses parados, ahora si en dos meses no se descansa, no pasa nada. Bueno, Belén, yo quiero curiosidad dentro de mi furgoneta, porque has traído un trabajo aquí para Puerto Banu. ¿Podemos verlo antes de que lo vea el cliente? Venga, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, vamos a curiosear en la furgoneta de Belén. Bueno, aprovechar bien el viaje, porque también hay que aprovechar los viajes para todo. Ajá. Luego llevo estos colchones de polipiel. Mira, qué bien, qué bien. Mira, no debería, pero podemos hacerlo. Y esto se limpia también fenomenal, ¿no? No lo abran, Belén. No pasa nada, porque este plástico es secundario. Lleva otro plástico debajo. Fijaros qué bien. Mira, ahora para la playa, para todas las terrazas. Mira, lo limpia, tan fácil como eso, ¿eh? Nada, en un plis-plá. Vamos, en un plis-plá. Es muy rápido, muy higiénico, date cuenta, blanco en la playa. Limpias los sillones, limpias todo. Sí, 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 lo limpias todo. En la misma maniobra, limpias todo. Muy práctico, Belén. Bueno, pues una maravilla. Enhorabuena por tu trabajo. Lo hacéis fenomenal. Y bueno, a ver si nos recuperamos. A vosotros sí que hay una labor increíble de ponernos a todos en contacto. Bueno, vuestra labor sí que es para aplaudirla. A ver si nos vamos poniendo al día y recuperamos también la economía, Belén. ¿Qué hace falta a tantas personas? Muchísimas faltas. Así que hay suerte en esta temporada de verano que va a ser buena. Esperemos que nos juntemos pronto y ya todo esto sea una mala historia que nos encontremos en nuestra vida. Sí, gracias, Belén. Muchas gracias. A vosotros. Adiós. Adiós, preciosa.